Bienvenidos a este podcast menos kilos más salud el podcast con mejor información sobre cambios en el estilo de vida manejo de obesidad y cirugía bariátrica que puedes encontrar en las redes y bueno como siempre te tenemos temas súper interesantes e innovadores con especialistas y en este caso bueno pues tenemos el tema de obesidad y trasplante de órganos los trasplantes de órganos hace años eran una cosa de ciencia ficción en la actualidad es algo que se realiza comúnmente en nuestros centros hospitalarios y para hablar de ello pues tenemos a una especialista la doctora Estefanía que nos va a hablar sobre el tema de trasplantes que pacientes son candidatos a trasplantes como se relaciona la obesidad y los trasplantes y antes de que empecemos pues le voy a pedir a la doctora Estefanía que además de ser un excelente cirujano de trasplantes es una buena amiga que pues nos dé un antecedente de dónde se formó qué hace y qué se hace en los trasplantes actualmente en México y en Jalisco Muchas gracias es un honor para mí estar aquí contigo un gran amigo maestro y compartiendo con tu audiencia bueno yo soy cirujana de trasplantes primero hice cirugía general en el hospital civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde donde fuiste mi maestro y después me formé en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en trasplante de órganos abdominales hígado y riñón y actualmente estoy tanto en la práctica institucional como en la práctica privada Perfecto pues muy bien entonces para entrar en materia para todas las personas primero entender qué es un trasplante qué es eso de trasplantar un órgano y qué tan difícil o no puede ser trasplantar un órgano desde cuando se hace etcétera no más para entrar como en detalle Sí bueno como bien le dijiste antes era de ciencia ficción y todavía lo sigue siendo porque el trasplante es cambiar literal un órgano que está enfermo que ya no cumple su función que es un órgano vital entonces el paciente está en una enfermedad terminal por un órgano sano que puede ser de un donador vivo o cadavérico Entonces es una especialidad relativamente joven aquí en México en los 80 se hizo el primer trasplante exitoso antes hubo muchísimos intentos en Estados Unidos que fue el primer trasplante exitoso pero estamos hablando de 40 años que es poquito pero ha avanzado muchísimo Claro Entonces poder hacer esto en un paciente con una enfermedad terminal es darle una nueva oportunidad de vida Claro fíjate que se me hace súper interesante a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención es como también como la carrera espacial no como las cosas como la tecnología que hay en la actualidad o sea como que suena a una cosa fuera de serie Y como bien dices no agarrar un órgano enfermo quitarlo y poner uno que funcione pues está tremendo no es una de las de las yo creo que de las áreas de la medicina de más desarrollo de más complejidad Y bueno pues tenemos el tema de obesidad y trasplantes entonces como ustedes los trasplantólogos ven el problema de la obesidad y como afecta en que se dañen los órganos para que lleguen a un trasplante Es un tema que hoy en día es pues el coco de todos ¿no? de todos los médicos porque estamos viviendo una epidemia en México el 70% de las personas tienen obesidad o sobrepeso Y esto o sea no es nada más como como me veo ¿no? sino es una enfermedad multiorgánica porque afecta corazón, hígado, riñones, vasos sanguíneos, cerebro incluso Entonces es un conjunto de todo y todos estos órganos que se ven afectados que desarrollan una función principal Empiezan a dañarse de tal manera en la que pueden llegar a necesitar un trasplante los pacientes secundario a la obesidad Y a todas las enfermedades que se desarrollan en todo este camino que tiene el paciente o todo este proceso de la enfermedad como pues lo que es la obesidad Claro, fíjate, tuvimos un doctor, el doctor Pablo, especialista en medicina o en rehabilitación y rehabilitación en el deporte Y hablamos sobre la importancia del ejercicio, tuvimos recientemente un podcast con una gastroenteróloga, la doctora Paula Díaz que es nuestra internista Y también hablamos sobre ese tema ¿no? de cómo la obesidad va atacando diferentes áreas y por ejemplo llegamos a que estábamos hablando de hígado graso, esteatosis, digo esteatohepatitis o inflamación del hígado Y cómo van llegando y le preguntaba que cuál era el principal factor de riesgo para desarrollar cirrosis en la actualidad Y es la obesidad ¿no? O sea ya se brincó a las enfermedades virales o la enfermedad por alcohol Entonces tenemos un tema muy serio con respecto a la obesidad y la afectación de los órganos Y también me hace recordar por ejemplo el tema de la enfermedad renal y la obesidad ¿no? Como que la obesidad directamente puede causar inflamación en el riñón e indirectamente provocar problemas como diabetes o hipertensión Que van a terminar con una insuficiencia renal ¿Qué porcentaje de los pacientes pudieras decir que tienen obesidad? Que son, bueno, primero, porque eso hay un factor ahí interesante Es que un paciente que tiene una enfermedad terminal y que tiene obesidad ¿Qué tanto le está afectando la obesidad o cómo podemos hablar al respecto? Le afecta muchísimo porque empieza a ser como un círculo vicioso que ya no sabes qué fue primero, qué empezó O sea, si fue la obesidad o si fue la diabetes o la hipertensión Y de ahí empieza a ser una serie de procesos que empieza a enfermar todo el cuerpo Entonces, afecta en el sentido de que los pacientes son más propensos a cualquier infección A enfermedades cardíacas, a tener algún tipo de trombos Obviamente el cuerpo, entre más peso, más le cargas a cualquier órgano Al corazón le estás cargando más presión El riñón está teniendo que filtrar más sangre Y eso al final empieza a dañar todo Entonces, como decimos, todo por servir se acaba Y si hacemos que de entrada Lo corremos durísimo Ajá, durísimo Porque hay mayor peso del que tiene que ser Entonces empieza a afectar mucho Y en cuestión del trasplante También los pacientes empiezan a estar más enfermos En todo este proceso de la enfermedad terminal como tal Y con la obesidad le añades más factores de riesgo Y llega un momento en el que los pacientes requieren el trasplante Pero pueden estar muy enfermos como para poderse trasplantar Sí, que precisamente eso quería llegar Como que estamos poniendo el antecedente Afortunadamente, bueno, en este grupo médico bariátrico Pues tenemos la experiencia de operar pacientes Que son candidatos a trasplante O que ya fueron trasplantados Que ahorita vamos a hablar al respecto Y que su injerto está en riesgo Porque desarrollaron obesidad después del trasplante O inclusive hemos tenido la oportunidad de hacer Una cirugía bariátrica en concomitancia Con una cirugía de trasplante, ¿no? Entonces, por ejemplo ¿Qué le dirías tú a un paciente que va llegando a tu consulta Y te dice Doctora, Estefanía, pues ya fui con mi nefrólogo Y tengo insuficiencia renal terminal Y me está recomendando un trasplante Pero el paciente tiene un índice de masa de 35 Es diabético, hipertenso Ya lo están empezando a controlar ¿Qué recomendaciones le das con respecto a su obesidad? ¿Qué hay que hacer? Pues el paciente tiene que bajar de peso Y bajar de peso de una manera saludable No es este... Como ya me pongo ahorita para que me trasplantes Y ya después Pues me vale O empiezo a subir de peso Y me descontrolo Entonces, la dieta Y el ejercicio son pilares Tanto para, digo, cualquier cosa Pero en el trasplante Son fundamentales Porque luego los pacientes pueden llegar Con esta obesidad Índice de masa corporal de 35 Pero muy desnutridos Entonces, no van a estar en condiciones Para recuperarse del trasplante Que es una cirugía muy grande Que requiere medicamentos Que se llaman inmunosupresores Que son para bajar las defensas Disminuir el riesgo de rechazo Entonces nos empieza a poner En una situación muy difícil para el paciente Y que al final el paciente Puede estar en riesgo incluso De que no se pueda trasplantar Porque el acceso a la lista Va a ser limitada por esta obesidad que tiene ¿Qué límite tienen? En guías generales Digo, yo entiendo que hay flexibilidad O disponibilidad del órgano Lo que sea Acceso al sistema de salud Pero, por ejemplo En términos generales de guías ¿Hasta qué grado de obesidad Se considera que es contraindicable? Contraindicación relativa, absoluta ¿Cómo se maneja eso para que la gente sepa? Sí, en cuestión de recibir un trasplante Sí, es más bien una contraindicación relativa El tener obesidad O sea, hablamos de un índice de masa corporal De más de 30 Bien Más de 35 Ya estamos diciendo que el paciente No es un buen candidato a recibir un trasplante Ok Porque estamos hablando de una persona Que seguramente tiene muchos problemas nutricionales Psicológicos Que también es muy importante en los pacientes con obesidad Y en los pacientes para poder recibir un trasplante Y el que puedan ser constantes en su salud Porque al final El paciente que se trasplanta Tiene que estar en constante revisión médica Cuidar su salud Cuidar todos los medicamentos inmunosupresores Para que el trasplante pueda ser exitoso Entonces arriba de 35 Siempre los sometemos a una evaluación psicológica Nutricional Y los enviamos al equipo de cirugía bariátrica Que si bien muchas veces los pacientes empiezan a motivarse Y pueden bajar de peso Incluso sin someterse a una cirugía Claro, claro Que eso es algo bueno para el paciente Sí Y si no el acompañamiento que puede tener este paciente Lo puede llegar a que Esa contraindicación relativa O absoluta Un índice de masa corporal de más de 40 Pueda volverse un paciente que se pueda trasplantar Y al mismo tiempo bajando de peso Pues va a mejorar muchísimo la función Tanto de su órgano enfermo Sí Como de la recuperación Fíjate, porque sí hemos tenido la experiencia Y es súper interesante para que conozca a la gente O sea, hay pacientes que llegan aquí Al consultorio y se sienten y dicen Le digo, bueno, ¿y a qué te puedo servir? Pues vengo a que sea evaluada por una cirugía bariátrica Porque quiero recibir un trasplante de riñón Caray O sea, realmente O sea, hay gente que viene decidida a poder estar en la lista Porque su índice de masa ahorita es prohibitivo para poder ser trasplantado Y ahí te va la otra también Que quiero que tú lo expliques Pero el donador también ¿Qué pasa con el donador? Porque he tenido de los dos escenarios también De bueno, pues soy el que es candidato Ideal para donarle a mi mamá, mi hermano, lo que sea Pero tengo obesidad Entonces ahí cómo está la cosa Bueno, esos pacientes, los receptores Los que necesitan un trasplante Que buscan el poderse enlistar O ser candidatos al trasplante Es porque la obesidad los pone en mayor riesgo Complicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas Entonces, al mismo tiempo de decir Bueno, el paciente está enfermo Se puede complicar También hay que pensar en el órgano que se va a trasplantar Claro, claro Porque, como decíamos al principio Ya no sabemos qué fue primero Si el paciente se enfermó por tener obesidad O si fue la obesidad secundaria A que diabetes, hipertensión, me empiezo a descuidar O sea, se vuelve una serie de situaciones Un círculo complejo Exactamente Y como estamos hablando de que los trasplantes Vienen de un donador Claro O sea, son órganos que no los puedes imprimir Claro O sea, no están a la disposición Parece que próximamente sí Sí Y va a suceder Probablemente no me vaya a tocar Pero está avanzando esto muy rápido Pero estamos hablando de un recurso Que no es renovable No, pues es un recurso que, o sea Eso sí, ahora sí que ¿Dónde? O sea, consígueme un riñón, ¿no? Consígueme un hígado Un corazón, un páncreas O sea, bueno, o sea Sí O sea, necesitas tener una persona que lo done Sí, o sea, una vida Donó Exactamente O alguien se va a quedar sin un órgano O una parte de su órgano Se va a ir en otra persona Y sí Y pues tienes que ver dónde lo vas a plantar, ¿no? Decir, o sea, como Aquí en la tierrita buena Sí O donde no está tan buena la tierrita, ¿va? Porque a lo mejor, pues Imagínate, le quitan el trasplante Que bueno, la verdad es que sí he tenido esos escenarios Donde me han platicado Híjole, sí tuve un escenario así Donde iba por el segundo trasplante Y le dijeron Pues o bajas de peso, ¿no? Pero Y una de sus familiares ya le había donado Y tuvo rechazo ¿Por qué? Pues que platícale a la gente, ¿no? ¿Qué le pasas de cuenta? Me trasplantan con un índice de masa de 30 Pero luego me voy a 45 de índice de masa corporal ¿Qué le pasa al riñón? Trasplantado O empieza a haber hiperfiltración ¿Qué quiere decir? Pues el riñoncito único que tiene, funcional Empieza a filtrar toda la sangre Que tiene todo ese cuerpo De índice de masa corporal de 45 Entonces es mucha carga para ese nuevo riñoncito ¿Y qué va a pasar? Se va a enfermar Lo mismo con el hígado Lo mismo con el corazón Sí O sea, necesitamos nosotros garantizar Que el trasplante va a ser exitoso Y el éxito del trasplante no es al día siguiente O cuando el paciente se va a casa El éxito del trasplante lo medimos al año A los 5 años, a los 10 años Claro Porque estamos hablando de que el paciente Que no tenía calidad de vida La está recuperando Ese es el objetivo del trasplante Exacto Entonces necesitamos que el paciente Diga, ok, me voy a cuidar Para poder cuidar ese órgano Que me donó Quien sea Pero Claro Que le está dando una segunda Oportunidad ¿Qué tanto riesgo tiene ese órgano trasplantado En ser rechazado o fallar? Más o menos O sea, si hablando en 10 años Por ejemplo, de un riñón Y si es un obeso mórbido Contra un peso normal Más o menos Bueno Bueno, disminuye a la mitad O sea, el riesgo de De mantener esa rechazada De mantener Lo que llamamos como la sobrevida Del injerto Que es el tiempo que va a vivir Ese nuevo órgano En el paciente Si comparamos un paciente obeso Con un paciente Con un peso ideal Ajá Es a la mitad La mitad O sea, imagínate O sea Sí, sí es considerable Sí Sí Y en el caso de los donadores Sí Que también me decías Que llegan con obesidad Ellos sí tienen contraindicación absoluta Si tienen obesidad Yo he estado en esos escenarios Con familiares aquí Que dicen A ver, le voy Aquí está Este es el hermano Que le voy a donar Y yo me quiero operar Para poderle donar a mi hermano Pero me dijeron que Soy el candidato para donación Les hacen pruebas Explícale a la gente Ahorita Les hacen pruebas de match Ajá Y dice Yo soy el elegido Pero estoy con obesidad Y no Me dijeron que no Y entonces Pobre chavo, ¿no? Porque aparte Que le va a donar el riñón Primero Le voy a hacer una manga gástrica Y luego Ya que baje de peso Le va a poder donar a su familiar Ya Nos tocó vivir un escenario así Entonces platícale Por ejemplo ¿Cuál sería el proceso Para seleccionar a alguien Por ejemplo Entre familiares? ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? Yo necesito un trasplante Y te llego Doctor Estefanía Necesito un riñón Entonces Pues no agarras el catálogo Y a ver ahorita ¿No? O sea ¿Cómo se empieza eso? ¿Cómo hace? Sí Bueno, tenemos que ver que El donador Sea compatible Con el receptor Entre mayor compatibilidad Tengan Mejor le va a ir Y la compatibilidad La La buscamos en todo Está el grupo sanguíneo Estas pruebas específicas Que se Que se llaman Pruebas de histocompatibilidad Para ver Si el paciente No tiene Anticuerpos Contra El 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 receptor Contra el donador O al revés ¿Qué quiere decir? Que por alguna situación Algo externo A tu cuerpo Ya sea sangre En el caso de las mujeres Embarazos O algún otro trasplante Ya generó Una Respuesta Inmunológica Contra La sangre De alguien más Entonces Hacen estas pruebas Para ver si son compatibles También Hay que ver La compatibilidad En cuestión de edad De género Y por supuesto Que Si una persona Está obesa Si el donador Dice Soy el compatible Quiero donar Pero tiene obesidad No estamos hablando De una persona sana Ok Y para el donador Que le vamos A quitar Si Un órgano Que Es permisible Porque su función Todas Todos sus demás órganos O el órgano Por ejemplo Si es un riñón O un pedacito de hígado Si O sea Va a compensar ¿No? Porque está sano Claro Y si hablamos De una persona Con obesidad Estamos hablando De una persona Que no está sana O sea No es nada más El comer Sino todo lo que sucede Claro Internamente En todos los órganos Entonces Si es una opción Para esos pacientes Someterse Someterse a un procedimiento Bariátrico Dieta De ejercicio Poder estar sanos Para poder después Donar Y eso es algo Muy bueno Que se puede realizar Porque aparte de todo De O sea Aparte del hecho Altruista De donar Querer ayudar a alguien más También se va a ayudar A él Claro No me acuerdo bien El caso Pero era así como De bueno Le vamos a ayudar Aquí a mi hermano Que se haga la cirugía Variante Para que le pueda donar Al otro hermano O sea Era una cosa interesante Pues Porque Pues es toda una cadena ¿No? De cosas Y claro Que bueno Eso compromete Al otro hermano Que Pues va a cuidar El injerto ¿No? O sea Bueno El órgano En este caso El riñón Y también estuve En un escenario Híjole Súper interesante Que El donador Empezó a tener Deterioro De la función renal Por obesidad O sea Él donó Hace 15 años O 20 años No me acuerdo Y entonces Llega aquí Al consultorio Y dices Que fui A que me evaluaran Y Tarán Tengo Tengo comprometido El único riñoncito Que me queda Y entonces Pues llegaron A la conclusión Que la obesidad Le estaba partiendo El queso Al riñón Y que necesito Bajar de peso Si no Este se va a perder Y entonces Me van a tener Que trasplantar A mí O sea Imagínate ¿No? La loquera Entonces Pues le hicimos Una cirugía De manga gástrica Sí Sí Es justo por eso Que no se puede tomar A la ligera En la selección Tanto De a quien Trasplantas Como quien dona Y La obesidad Es algo Que a veces Nosotros mismos O sea Nosotros como pacientes Como personas Podemos tomar A la ligera Sí Y no Porque Las consecuencias No se ven No se ven En el cortito Periodo ¿No? O sea ¿Qué puede pasar? Se puede infectar La herida Puede tener Complicaciones Anestésicas Puede tener Una neumonía Después de la cirugía Un trombo ¿No? Un coagulito En la sangre Pero ¿Y después qué? Y esas cosas Se ven A los 10 15 años Claro Entonces Reducen la vida De esa persona Y eso Si hablamos De De que estamos Cuidando la salud De Los pacientes No No lo podemos Permitir Es una evaluación Completa ¿No? Porque Como tú dices O sea Primero es un recurso Súper escaso O sea Porque hay dos Hay dos maneras De que uno puede Recibir un órgano Como bien Explicó La doctora Estefanía Que es De un donador Cadavérico O de un donador Vivo Y pues de los dos Está bien difícil ¿No? Sí Todavía no se impriman Como dices No se impriman Los riñones Ni hay Bueno vi una publicación De que eran unos puerquitos Modificados genéticamente Los están modificando Sí No sé si como tú dices Suena Es noticia Pero no sabes Si lo vayamos a ver Próximamente ¿No? Pero la escasez de órgano Es una cosa tremenda ¿No? A ver Platícanos de eso Porque eso Cuando uno se mete Ya en el área de la medicina Igual dirán los de Arquitectura y construcción O los de que ven las finanzas Cuando uno dice ¿Cuál es la falta de órganos en México? En México tenemos un escenario muy muy complicado Catastrófico Catastrófico Porque hay enlistados aproximadamente 20 mil pacientes Para recibir un trasplante Y de esos 20 mil Y se trasplantan 3 mil al año Y todos los años tenemos la misma relación Incluso va aumentando Porque el daño aumenta Se van que Se van rezagando Y se va aumentando la lista Sí Y Jalisco Es la principal Región a nivel mundial ¿Mundial? De enfermedad renal crónica Así es Entonces tenemos una epidemia Por diversos factores Pero aquí también lo que nos está afectando Es la obesidad La falta de órganos Y que cuando llega un donador Tanto vivo como cadavérico O de muerte encefálica Sí Los pacientes donadores están obesos Entonces no están sanos Entonces se vuelve ahí Sí, se vuelve bien difícil Sí, o sea Tengo pacientes enfermos que necesitan un órgano Y tengo donadores Pero los donadores también están enfermos No lo suficientemente enfermos como para Decir la función renal O la función del hígado O el corazón están dañados ya Pero van a eso Entonces No vamos a tener Oye, un escenario donde tienes Alguien con muerte encefálica Y va el equipo de De procuración Y el paciente tiene obesidad ¿Está descartado? Lo valoramos Ahí O sea En la cirugía Porque muchas veces Se ve En el órgano Ah, pues está dañado Sí está dañado Y puedes ahí decidir Decir Híjole, este riñón se ve muy dañado Sí, en riñón es un poquito más difícil Pero en el hígado Ah, claro Sí lo ves Y como están Los vasos sanguíneos también Las arterias se dañan mucho con la obesidad Sí Pueden tener ahí unas Unas plaquitas Que nosotros le llamamos de Aterosclerosis Eso es como calcio Es como calcio, grasa Ahí pegada en la luz De las arterias Que va disminuyendo El flujo de la sangre Entonces Eso Genera Hipertensión Genera daños en los órganos Entonces Sí lo puedes ver Y sí se llegan a descartar Órganos Más de lo que Me gustaría Decirles Pero sí se llegan a descartar Donadores Por esta cáncer Claro Que a veces dices Bueno, esta es la O sea Y que quede entendido A veces es como Son Son este Momentos de salvación Donde dices Bueno, pues está Hay más o menos Y pues este Y tenemos una lista enorme Y como que se trata De expandir Las fronteras Para poder ayudar A las más personas Pero en el entendido Que la obesidad Pues está causando Un problema serio En Producir personas Que necesiten un órgano Y reducir La cantidad De donadores Que puede Haber ¿No? Tenían otros Había Otras preguntas Que habían hecho Por ejemplo Ah, bueno Ustedes ¿Qué consideraciones Tienen sobre Cirugía bariátrica Y trasplante? Ustedes Por ejemplo Del lado del Trasplantólogo ¿Cómo ven a la Cirugía bariátrica? ¿En qué momento Dices Vaya a cirugía bariátrica? Bueno Definitivamente Es un aliado Para nosotros La cirugía bariátrica Y Muchas veces El momento ideal Es Durante El trasplante Ok Antes También Dependiendo Las condiciones Que tenga Hablando De hígado Y riñón ¿O solo de hígado? Hígado y riñón De los dos De los dos Ok Entonces ¿Por qué? Porque tienes Un paciente Que va a mejorar Si le haces La cirugía bariátrica Y está En lista de espera Para poder recibir Un órgano De donador Con muerte encefálica Pueden pasar Años Incluso Que esté el paciente En esa lista de espera Claro Entonces Si le ayudas Con la cirugía bariátrica Va a mejorar Todo Va a mejorar Su función cardíaca Incluso el órgano Afectado Puede mejorar Y definitivamente Nutricionalmente Va a estar mucho mejor Y va a llegar En mejores condiciones Para el trasplante E incluso En algunos pacientes Puede mejorar Tanto Que puede Alargar El tiempo De vida De su órgano Y no necesitar El trasplante En ese momento Fíjate que hasta A ese punto También quiere llegar Porque se me ha hecho Bien interesante Que les digo Pues bendito Digo Que hemos tenido La experiencia De De esto Que hemos tenido Pacientes Que dicen Pues me están Viendo Si me enlistan En la En Como candidato Paciente que está En hemodiálisis Y este Y si me enlistan A trasplante Y de repente Pero pues Le hacemos Una cirugía Baja Y a veces Los han sacado De hemodiálisis Si Por la obesidad O sea Pacientes que tienen Mucha obesidad Que los bajamos De peso Con cirugía bariátrica Obviamente Cambios en el estilo De vida Como lo he dicho En todos los podcast La cirugía bariátrica No es magia La base De la pérdida De peso Es comer Adecuadamente Y tener actividad Física Y entonces Estas personas Llevamos un estilo De vida saludable Los ayudamos Con una cirugía Bariátrica Y de repente Pues ya no Ya no lo están Emodializando Y luego Pues ya el nefrologo Le dijo que Pues que aguantara Porque pues Su función renal Había mejorado Y eso está Super padre ¿No? Porque Bueno pues eso Hablando de toda La demanda que hay De paratrasplantes Pues ustedes no se la acaban Porque siempre va a haber pacientes Para trasplante Ahorita ¿No? Sí Sí Lamentablemente Pues las enfermedades Que pueden dañar A un órgano De manera Terminal Son Bastantes Aunque sí Últimamente La obesidad Sobre todo Hablando de hígado Sí De cirrosis Por obesidad O por este Hígado graso Es cada vez mayor Pero hay otras causas Que siempre va a haber Sí Y hay pacientes Con diabetes Que no son obesos O con hipertensión De origen Desconocido O sea Va a haber muchísimas causas Y la obesidad Es algo que se puede Prevenir Sí Y si no se Pudo prevenir Y ya estás en esa situación Se puede tratar Claro Y se puede tratar Al grado de que puede Mejorar todo lo demás Entonces sí es algo Muy muy importante Y para nosotros El bajar de peso Y el que los pacientes Estén Con una buena dieta Un ejercicio Y poderlo sacar De la necesidad De un trasplante Pues es maravilloso Claro Claro Definitivamente Y ahora ¿Cómo ustedes Por ejemplo Un paciente con sobrepeso Obesidad grado 1 Que trasplantan No necesita Cirugía bariátrica Pero ¿Qué esfuerzos Se dan En un paciente? Porque Hay que entender O sea Ha de ser bien complicado Eso ya no nos toca Ver a nosotros Ha de ser bien complicado Pues tienes un trasplante hepático Te abrieron Así En B Invertida Te pusieron Un órgano nuevo Pasas todo el proceso De la cirugía Y te tienes que poner A comer bien Y hacer ejercicio ¿Cómo gestionan eso? ¿Cómo lo hacen? Híjole Sí es bien difícil Pero una vez Que estamos En esa situación Estamos preparando Al paciente Desde antes Ajá El apoyo Psicológico Nutricional Es muy Muy importante Y después El paciente Tiene que seguir Con ese mismo apoyo Claro O sea Se tiene que apegar Y todo el manejo Es multidisciplinario Es integral O sea No es nada más Cuestión del trasplantólogo No es nada más Cuestión De la nutrióloga No es nada más Cuestión del internista Sí O sea Es una serie De equipo Mucho Mucho equipo Que trabaja Para un paciente Entonces Sí el paciente Y parte de la evaluación También es eso El apego Que el paciente Pueda tener Y el compromiso Que tenga Con su salud Claro Fíjate que Lo que está diciendo Y me encanta Como lo dijiste Porque La gente Como que todavía Y espero que Cuando esté viendo Este podcast Le caiga el 20 Que dice Es que quiero Bajar de peso Y ya me bajé La dieta Del TV Notas Y entonces O sea Se tan minimiza El tema De la obesidad Que dices Ahorita me hago La dieta Del TV Notas O la dieta Que publicó Este No sé Quien sea Algún artista Y lo voy a hacer Y tal vez Funciona Porque haces Algo de restricción Calórica Pero no es un cambio En el estilo de vida No es un cambio Permanente En poder Decidir Alimentarse Bien Tener algo De actividad Física Porque al final Del camino Va a repercutir De alguna manera En Como estés En términos Generales Como lo hemos Hablado con Todos los demás Especialistas O sea Es que la gente No nos damos cuenta Y es como En México No estamos Acostumbrados Al ahorro Entonces llega El momento De la jubilación Y la gente Ahora si dice Tengo que seguir Trabajando Yo tengo 70 años De edad Y pues Ya quisiera Yo estar Descansando Viajando Y pues No le medí El agua A los camotes Y entonces Tengo que seguir Trabajando Y eso veo Con tristeza En algunos pacientes Que desafortunadamente Igual que trasplantes Nos pasa Decirles Ahorita no eres Candidato A cirugía bariátrica O sea Imagínate Acabo de decirle A una señora Eso 66 años 67 años Obesidad Grado 3 Diabética Hipertensa Apnea del sueño Dislipidemia Hígado graso Todo descontrolado Tromboflevitis Activa Y me dice Doctor Vengo a ver Si me ayuda Con una cirugía No se puede No se puede ¿Cómo? Pues no Tienen todo Descontrolado O sea Y no tiene Reserva Es una mujer Pues que nunca Se ha movido Que no ha caminado O sea No ha hecho nada La mete Se al quirófano Y se muere Entonces No tiene Reserva ¿Qué es Parte de nuestra Estrategia de trabajo? Pues la vamos A poner En las mejores Condiciones posibles Darle poquita Reserva Para poderla Someter A una cirugía Bariátrica Imagínate O sea Yo no me imagino Un paciente Que te llega Así Y dice Y aparte Tengo insuficiencia Renal Pues O sea Es game over Sí O sea Ahí sí Pues para dónde ¿No? Y o sea La gente Que nos ve En este O sea Que entienda Porque puedes llegar A un punto De no retorno Donde ya Ya No va a ser Bien complicado Salir de ese problema Así es Y los pacientes Que no llegan Para trasplantes Y me imagino Que ha de pasar Similar en cirugía Bariátrica Tienen que estar Lo suficientemente Enfermos Para necesitar Un trasplante Claro Pero no lo suficientemente Enfermos Como para que no Puedes llevar a cabo El trasplante Claro Entonces es Es una ventanita Es una ventana Muy muy chiquita Que tienes que ver Que todo lo demás Como tú dices Que haya la reserva suficiente Que el corazón Esté bien Que los músculos Estén bien O sea Ese paciente Lo tienes que sacar Adelante Después de una cirugía Tan grande Claro Como la que es El trasplante Claro Entonces en cuestión De obesidad Es lo mismo O sea Los pacientes Se someten a una cirugía De horas O sea Son seis horas Y más Y puede tener El riesgo De la anestesia De todo lo que Platicábamos Y al día siguiente Después de esa cirugía Enorme Con dolor Y todo Se tiene que levantar A caminar Porque empieza Claro Empieza su recuperación En ese momento Y si el paciente No se puede recuperar Porque está muy obeso Por ejemplo Claro Como para poderse levantar O para poder hacer Los ejercicios respiratorios Que entonces Te va a agarrar una neumonía Claro Se pone una cosa Bien complicada Sí Muy complicada La verdad Muy complicada Y es por eso Que insistimos mucho Que la dieta El ejercicio Un peso saludable Son pilares Para tratar cualquier cosa Claro Cualquier cosa Sí Pues la verdad Es que sí La realidad O sea Como a todo el mundo Les he preguntado ¿Cómo le puedes hacer Para evitar Un trasplante Y no hacer dieta Y ejercicio? Pues no No se puede No se puede ¿No? O sea No se puede O sea Si te llega alguien Y te dice Oye Tengo obesidad Pero Tengo 45 de índice de masa Y necesito un trasplante Deme un medicamento Para estar listo Para el trasplante No existe No Tiene que activarse Tiene que hacer Dieta Ejercicio Y poner de su parte ¿Verdad? Sí Exactamente Porque si no El trasplante Perdón Pero es que Quiero insistir Si no Lo trasplantas Sí Una semana bien Un mes bien Al año Ya no va a existir ese órgano Claro O sea otra vez Claro Puede estar enfermo Fíjate Y compartimos mucho Iba a decir una cosa De que compartimos mucho Trasplantes Y cirugía bariátrica Porque hacemos manejo Multisciplinario De hecho cuando me toca Pacientes que están enlistados Y me llegan con el protocolo Pues hasta el odontólogo Los ve con ustedes ¿No? O sea los ve todo mundo El infectólogo El odontólogo Psicología Nutrición Cardiología Todo ¿No? Entonces se me hace padre Porque es un manejo Entendemos que el manejo Es multidisciplinario Que la gente Tiene que entender Ahorita que no hay Como la batalla De un solo doctor O sea como que dices Es que este doctor Me va a resolver todo ¿No? Hay especialistas En cada área Que ayudan A aportar Para que un paciente Pueda salir de enfermedades graves Por ejemplo Cuando requiere un trasplante Este Y pues No sé ¿Qué mensaje Les puedes dar tú A las personas Para finalizar Este Este episodio Que 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 les pueda llegar ¿No? De decir Ok Oye Nunca quisiera estar En un escenario De trasplante O Otro ejemplo Es O tengo un familiar Que puede Que Que necesito un trasplante ¿Qué? Y en relación Con la obesidad ¿Qué les puedo recomendar? Bueno Creo que Lo que les puedo decir Es que El momento Para hacer el cambio Es hoy O sea Ayer ya no fue Ya están en esta situación Mañana no sabemos Si va Si vamos a estar Entonces Hoy Podemos empezar A hacer el cambio De vida Un estilo de vida Saludable Dieta Ejercicio Y un manejo Médico Adecuado Integral Para poder Ya sea Disminuir La necesidad De un trasplante O al menos Alargar el tiempo Para Para poder llegar A un trasplante O de plano Frenar Todo eso Todo ese daño Que se está haciendo A los órganos En cuestión de O por la obesidad Entonces La prevención Siempre es La base De todo Y Yo los invito A que A que hagan eso Se cuiden Muchísimo Y lleven Un estilo De vida Saludable Dieta Y ejercicio Todos los días Oye si alguien Está en una situación Que tiene alguna duda Sobre trasplante O necesito Un trasplante ¿Dónde te pueden contar? Ah pues En mis redes sociales Estoy en facebook Como Doctora DRA Punto Estefania Navarro Y estoy en instagram Como Arroba DRA Punto En Navarro Y en mi consultorio Privado Pueden hacer cita Ahí en mis redes sociales Por Por mensajito O en el teléfono De mi consultorio Que También lo tienen Por ahí Ah va a aparecer aquí Las redes De la doctora Estefania Navarro Por aquí van a ¿Dónde aparecen? Ah Aquí Aquí Ah van a aparecer Y el teléfono Del consultorio Para que se comuniquen El que tenga alguna duda Necesita una consulta Sobre trasplante De Órganos Intrabdominales Pues con la doctora Estefanía Y pues Ha sido un gusto Tenerte Yo creo que ha quedado Bastante claro La relación de obesidad Y trasplante Y la importancia De un estilo De vida saludable Así es Muchísimas gracias No pues muchas gracias a ti Recuerden Menos kilos Más salud Nos vemos en la próxima ocasión Más saludable Más saludable Más saludable